Hola perros. Bueno vamos a ponernos nuestra transformación. Pues he estado muy desaparecido ya que mi internet ha estado fallando pero no hay pedo porque ya regrese xddd. Oye como que mucho relleno no jajaja es que no tengo ideas. Bueno lo que les quería decir es que no utilicen hacks porque yo antes tenía hacks y el autoclick tampoco tienes que ser rot porque si no ya sabes que. Mira este puto quien se cree mi mamá o que verga. Bueno vamos a pelear con el dios Goku. Si y ya le gane. Si y ya le gane. Que puto. Ya mero le gano xdd. Ya mero le... Vamos Goku ya quiero pelear tampoco me cuentes tu vida. Que se armen los pinches chingadasas. Ahora si. Tu a mi me pelas la verga wey. Tu a mi me pelas la verga wey. Ya mero le gano xdd. Ya mero le... Este video lo hice para decirles que voy a estar inactivo y no subiré videos. Que bueno que ya te vas. Es que no me puedo librar de ti verdad joe puta. Si y ya le gane. Si y ya... Bueno gente ya acabamos yo mientras voy a bailar un cumbión xd. Están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Música ¡Gracias!